Las autoridades del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio hicieron el lanzamiento a nivel nacional de las fiestas del maíz Silonén, que incluirán ferias y festivales del maíz Es Nuestra Raíz. Estas fiestas del maíz son actividades para celebrar la fertilidad, fecundidad de la tierra, producción y cosecha de nuestras milpas, que dan alegría y vida de las familias productoras. A la vez celebramos la producción, promovemos la tradición, nuestra nutrición, nuestra cultura e identidad de que somos hijos del maíz y la vida de nuestros pueblos desde tiempos ancestrales. Desde este plan será implementado a través de ese trabajo interinstitucional que hacemos a nivel nacional junto a los gobiernos locales, que fortalece el trabajo complementario, que distingue a nuestro modelo de gobierno y a este modelo de economía creativa que estamos trabajando todos, visibilizando a sus protagonistas, a sus actores, a las costumbres y la cultura nicaragüense. Estas ferias del maíz Silonén se organizarán en todos los municipios y departamentos del país, donde emprendedores estarán ofertando productos a base de esta semilla. A través de esto se estarán desarrollando una serie de ferias con productores, artesanos, artistas y emprendedores de los distintos sectores que trabajan a base del maíz, ofreciendo productos y servicios. Festivales con tarimas centrales donde se desarrollarán agendas artísticas con interpretaciones musicales, también revistas culturales danzarias en celebración del maíz, las muy conocidas y tradicionales elecciones de las reinas del maíz, así como competencias de los mejores vestidos del maíz, juegos tradicionales, juegos infantiles y familiares, así como dianas y desfiles de carrozas, carnavales que se estarán disfrutando en cada una de estas actividades. 50 actividades que se estarán desarrollando a partir del día de mañana, empezando con el municipio de Muimui, 18 de agosto y finalizando estas actividades municipales con Granada el 14 de octubre. En el caso de los eventos departamentales, se estarán iniciando este 19 de agosto con el departamento de Chontales y finalizando el 30 de septiembre con el departamento de Managua. Para Noticias 12, Gloria Campos.